hola hola bienvenidos a estela arts and white jewelry and crochet este les voy a dar la la nueva lista de los corales creo que son cuatro grandes del número 7 entonces en eso me faltó tenía lista mi mis piedritas pero no encontraba los demás y por eso los dejé aparte pero no eso es lo que vamos a ocupar otros dos más son cuatro y el resto pues se lo voy a poner en lista porque ya empecé varios vídeos y pues no verdad aunque seguimos si eres nuevo en este canal este te invito para que te suscribas este baje es la campanita de notificaciones para cuando yo suba un nuevo vídeo ya lo tengas el primero ok vamos a agarrar la piedrita de 7 centímetros milímetros más el nudo primero tres nudos pero en todas maneras yo les voy a dejar la lista de lo que se ocupa en cada arete aunque cada cuantos cristales y cuánto cuánta cantidad de de piedras de de coral no 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 Ay, se me enredó ya más que nada. Se desenreda algo antes de... Se me enrede más. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Tres vueltas. Ok, vamos a hacerle dos enganchamientos aquí. Pasamos por este otro lado. Después vamos a poner un cristal. Voy a quemar este hilo para que no me estorpe. Voy a ocupar varios cristalitos para este. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cristales. Vamos a ocupar ahorita. Este los tengo aquí porque... Y voy sacándolos así porque se pierden bastante. Se me caen o... Y ya voy a estar corta de... Del material. Vamos a hacerle esto aquí. Salir por acá. Y que quede bien rectito nuestro cristal. Aunque... Vamos a hacerle aquí. Así. Creo yo. Quedo floja. Tengo que empezar por el otro lado. Y ya se me salió... El hilo. No tiene que estar así, ¿ok? Tienes que empezar por donde está más seguro. Para que te quede más apretadito tú. Así para acá. Entonces voy a hacerle otra pasadita aquí. Apretado. Ya que esa no funcionó. Entonces voy a dar la vuelta aquí. Esta sí está bien apretadita. Esta ya va a estar apretada. Ya con la que le di ahorita. Entonces voy a hacer esto. Esto aquí. Agarro un cristal y un cibito, ¿ok? Lo cojo el cristal. Lo acomodo. Que se quede a donde yo quiero. Que va a ser aquí así. Vamos a hacer esto. Y así. ¿Ok? Así. Entonces seguimos poniéndole los cibis alrededor. Con cuidado. Y así. Gracias. Gracias. Agarramos otro cristal. Vamos a pasar por aquí, que quede bien recto. Y seguimos poniendo alrededor nuestro cibitz. Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. A ver, si no, si se acomoda, si no lo vamos a quitar. Bueno, está bien así. Ok, paso el hilo por aquí. Dejalo un poquito. Me sacó. Bueno. Paso por acá. Que es lo más difícil. Va a salir de foco porque no veo. Está muy pequeño el hoyito. No lo encuentro. Ya lo encontré. Que aprieto. Comodo. Que no se vaya a romper. Ok. Ya estando aquí así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así está bien. Voy a ponerle otra. Otra hilera de. Bueno, aquí vamos a ponerle dos cristales. y un cipi. Y un cipi. que se pueda aquí vamos a blocar un poquito el hilo así hacia abajo y así no tan flojo pero que se acomoden los cristales ok seguimos poniendo más cibits rojas buena elección de cambiar el hilo porque quedó mejor más duro el otro lo estaba usando como para la para la pastita de 15 milímetros de de pequeña este es el número 11 y la otra era la que estaba usando para otros aretes del número 15 entonces es buena para eso el otro hilo que estaba usando bueno aquí vamos a ya ya les voy a decir como vamos a seguir porque esto tiene su truco ok aquí así así que vamos a llegar hasta aquí con otra más aquí así aquí así yo creo que van a ser dos no con una con una está bien ok voy a hacer un nudo así así y voy a pasar por el cristal a ver si nos deja tremendo tremendo y esta es la la manera como lo vamos a ir haciendo ok después vamos a ir haciendo con 12 bits lo ponemos aquí voy a ver cómo es que nos queda si no voy a tener que desbaratarlo porque no más es una si va a ser en la siguiente donde vamos a conectar que me paso de vuelta y vamos a conectar aquí porque tiene que estar bien derechito ahí en esta parte de ello ok y paso por la segunda estos agentes ya tengo tiempo de que no los sabía que los hice y ya volverlos a hacer es como volver a empezar verdad todo de nuevo ok vamos a acomodar estos aquí bueno ahí se van a ir acomodando listo entonces vamos a ir siguiendo poniendo nuestros y bits alrededor dedo Gracias. Esto lo hago para que quede bien derechito Yo tengo que ir viendo En la otra se me pasó una menos Yo tengo que ir exactamente Cuantas voy a poner en cada lado Voy a pasar por los dos beacons Dos cristales Así Así nos va a quedar Un poquito más La cámara porque Se ve como que no se ve Pero siento como que no hay mucha Aluminación Déjame ir a prender Ahora si se ve mejor Voy a pasar Por los beacons De vuelta Y así nos va a ir quedando Así Después Yo Aquí en este momento Voy a agarrar una cibita El color oro Agarro esta pieza Que tengo ya lista Y siempre vamos por lo derecho Ok Este es el derecho Yo dejé mi pieza hacia arriba Del derecho Entonces este Voy a pasar por aquí Y paso Por esta de aquí Si Si El derecho se ve muy diferente Hacia lo de Al revés Ok Entonces este Sigo poniendo alrededor Estas Piedritas De color Oro rosado Vamos a contarlas Así para que nos queden igual Ay Se jaló Se lo voló Ok Aquí está Ir acomodando Y rellenando Creo que le cae otra más Para que quede bien No se vea Abrumado Así Entonces vamos a ir contando Son tres Las que vamos a poner aquí también Aparte de Estas dos Son tres Ok Entonces vamos a ir Siguiendo poniendo Aquí nomás vamos a ir poniendo Una parte No hay nada más Yo te voy a decir Hasta donde vamos a parar Este Este es un poquito Complicado Pero Queda muy bonito Un poquito Más por acá Esto No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Te invito para que veas Todo el video Este es muy importante Porque puedo hacer cambios Así para que te quedes Atentamente A mirarlo todo Porque en esta parte Hasta aquí Voy a parar Y además voy a poner otra más Y ya está ahí Como voy a empezar En el otro lado Igual Voy a terminar aquí Y voy a hacer un nudo aquí Así en este lado Así Agarro este Y aprieto Y así Entonces me paso al otro También Viene siendo aquí No en este no Aquí en esta parte de aquí No en la bolita Aquí así Voy a hacer un nudo Así Y voy a pasar Por aquí arriba Voy a acomodar este Aquí porque está Se necesita que yo vaya Hacia atrás Mejor Ok Vamos a sentarlo De la manera Que lo voy a hacer Va a ser así Aquí así Paso en esta parte de aquí Hasta abajo Voy a hacer un nudo Porque quiero que esa pieza Quede bien parejita La empujo Así Y salgo hacia arriba Ok Y así se va a quedar bien Como te digo yo Es muy importante Que veas Todo el video Ok Ya de aquí Vamos a hacer Dos Y vamos a pasar Por este lado Y aquí Paso por arriba Y así nos queda bien Y así nos queda bien Como puedes ver Vamos al final Este tebe ya se me está desprendiendo Voy a ir a la huelma A comprarme unos guantes Porque si me hacen falta Se me perdió Ya tengo un rato Que no hago videos He estado un poco enferma Y he estado con Un poco de problemas ¿Verdad? Pero ya Ojalá que ya Todo se resuelva Que este año Pues que cambie Rápido Digo yo rápido Si apenas estamos empezando Y tengo un chingo de problemas Pero Primeramente Dios Todos estemos bien Las personas ya no se están suscribiendo En mi canal ¿Por qué? Porque no tengo contenido Pero no hubieran de ser así No me olviden ¿Verdad? Bueno Ya mero Ya mero Dos, tres más Vamos a poner aquí Mira como vamos haciendo Una parte Para hacer la La parte del Del arete Va a quedar muy bonito ¿Qué? Alguien movió eso No se preocupen Aquí hay fantasmillas Yo no moví nada Esto no se mueve nada Bueno Tres Recuerda Tres Sigan aquí Para que nos quede bien Derechito Que vamos a pasar por acá Y así Y así Nos va a quedar bien bonito Vamos a ver Si hay algún error Pues ahorita todavía Estamos A tiempo De Ponerlo bien Quedó bien Mira Entonces así Ya estoy conforme Entonces vamos a cerrar Aquí Pero trata de apretarlo Porque Así mero Entonces hacemos Tres nudos Como siempre Apretamos Y tu tejido Siempre lo tienes Que Este es un Tejido Una Una Cosedera Tenemos que apretarlo Para que quede bien Con mi quemador Vamos a Les voy a enseñar Mira Este Esta No hay nada Que mueva Las Las Campanas Entonces Este Perdón Entonces Eso no Bueno Hasta aquí Corto mi video Porque ya me estoy Poniendo un poco mal Hasta luego